Canarias 2.0 Programa de investigación Agustín de Betancourt La Sisi impulsa la innovación en Canarias ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Programa de investigación Agustín de Betancourt Dentro de las leyes que son de obligado cumplimiento dependiendo del sector al que nos dedicamos sí también hay una serie de normativas nuevas que han salido además muchas de este propio año que vienen de Europa incluso y que ya las empresas tienen que empezar a mirarlo Estas normativas, una de ellas que es la que ha salido justamente este año es la normativa NIS ya hay un borrador en Europa esta ley viene de Europa en estos momentos afecta a grandes empresas y tienen esas obligaciones muy claras a nivel de ciberseguridad de lo que tienen que hacer las empresas para cumplir y son lógicamente de obligado cumplimiento Uno de los aspectos que más llama la atención es que ya por primera vez se habla de una persona en la empresa que se dedica un profesional de la ciberseguridad metido dentro de la empresa esa persona puede estar metido en nómina o trabajando por la empresa o puede ser una persona externa y se va a ser el encargado de hacer un análisis y posteriormente hacer un plan estratégico de funcionamiento de la empresa para en caso de pérdida de datos todo el tema de cómo gestionar la copia de seguridad cómo restablecer en caso de tener un ciberataque todo eso va a tener que tener un informe que esté elaborado y la empresa esté preparada para cualquier tipo de incidente que pueda tener El esquema nacional de seguridad lo va a tener que cumplir cualquier empresa que tenga digamos, no solo administraciones públicas que son de obligado cumplimiento sino cualquier empresa que dé servicios a la administración pública también tendría que revisar esta normativa y ver si están metidos dentro de ese grupo y tendrían que cumplirla Son unas normas que ha creado el Centro Criptográfico Nacional y que nos obligan a tener unas normas de seguridad utilizar unas herramientas de seguridad, una monitorización de los sistemas una serie de elementos que tenemos que tener y ejecutar todos los días para asegurar que estamos seguros y que en caso de nosotros dar servicio, en este caso, a una empresa de la administración pues cumplimos toda esa seguridad y luego el Reglamento General de Protección de Datos que una vez más, pues lógicamente ahí sí que entramos todos y es muy difícil no tenerla que cumplir Ya hay mucha información pero tenemos muchos, digamos, buenos hábitos que tenemos que cumplir En primer lugar, tenemos que asegurarnos y tener por escrito de alguna manera que nuestro sistema informático cumple una normativa y es seguro entre ellos podemos hablar, por ejemplo, de tener los sistemas actualizados a los últimos parches de seguridad tanto de aplicaciones del sistema operativo como aplicaciones de terceros También el no dejar información encima de nuestra mesa que pueda contener datos de carácter personal porque si nos vamos, pues alguien podría hacer esa información y contempla muchos tipos de, digamos, de hábitos y de normas que tenemos que cumplir para tenerlo Alfredo Ramírez es ingeniero técnico industrial mecánico con un máster en energías renovables por la Universidad de La Laguna En 2018 defendió su tesis doctoral de mención internacional y actualmente es investigador principal del programa Agustín de Petancur A raíz de que termino mis estudios de doctorado acerca de penetración de energía renovable en sistemas insulares con almacenamiento a través del vehículo eléctrico surge la oportunidad de llevar a cabo una nueva investigación acerca de optimización y gestión de datos en plantas de energías renovables junto a la empresa DISA Renovables Lidera el proyecto Vijero sobre técnicas de Big Data aplicadas al sector de las energías renovables en colaboración con la empresa DISA Renovables El proyecto consiste en obtener valor de los datos que provienen de las plantas de producción energética renovable principalmente plantas fotovoltaicas y eólicas y de lo que se trata al final es de obtener información sacar valor de esos datos y aprovecharlo para mejorar la eficiencia de las plantas y optimizar las labores operaciones y mantenimiento de las mismas El objetivo del proyecto Vijero es gestionar y mejorar la operación y mantenimiento de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas de la empresa DISA Renovables a través de técnicas Big Data para incrementar la productividad y competitividad de las plantas El proyecto se compone de tres fases ahora mismo estamos entre la fase 1 y 2 aún así estamos todavía en una investigación básica y desarrollando pequeños prototipos que solucionan problemas como la previsión de la producción de los parques eólicos predicción de precios de mercado o incluso alguna aplicación sobre cómo optimizar las labores de operación y mantenimiento de las plantas Canarias parte desde una situación desfavorable desde el punto de vista energético para alcanzar los objetivos propuestos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima proyectos de investigación como Vijero son fundamentales para mejorar el aprovechamiento de las plantas y alcanzar el 100% de autosuficiencia con energías renovables Las plantas fotovoltaicas y eólicas más competitivas mejor situadas y con gestión de recursos más sofisticados serán las que permitan avanzar a las islas en este campo Canarias se enfrenta ahora mismo a un desafío muy importante con la nueva llegada de estas tecnologías tenemos un desafío de aquí a 2040 de convertir un mix casi de ahora mismo estamos en el 17% renovable el mix eléctrico en Tenerife pues si queremos llegar al 100% tenemos un camino muy largo que desarrollar y bueno todas estas investigaciones van a ayudar a que eso sea posible en 2040 El proyecto Vijero tiene entre sus objetivos generales el impulsar la transferencia tecnológica llevando el conocimiento generado desde el entorno de la investigación universitaria a la mejora de procesos y productos aplicados a la empresa El papel de Vijero Renovables en este caso lo que nos aporta al equipo de investigación de la universidad al final es la experiencia ellos tienen las plantas, la experiencia empresarial y nosotros tenemos la parte de la investigación al final esa fusión que hacen las dos partes nosotros llevamos la parte más de investigación básica y desarrollo prototipado a la empresa es de lo que se trata el programa al final de llevar la transferencia de tecnología de la universidad a la empresa, a la sociedad Este proyecto participa además en la iniciativa Spin Up una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su fundación general y financiado por el Cabildo Insular de Tenerife al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021 del MEDI el marco estratégico de desarrollo insular y con fondos FEDECAN que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna Los proyectos Agustín de Betancourt son una oportunidad muy interesante para los investigadores de la Universidad de La Laguna y sobre todo lo que nos lleva es un poco a la realidad de la empresa a la realidad de la sociedad el cómo mover nuestras investigaciones que normalmente se hacen en los laboratorios muchas veces se quedan allí y llevarlas a la sociedad en que podemos ayudar nosotros desde nuestra perspectiva investigadora a mejorar la sociedad, a mejorar las empresas y a transmitir nuestro conocimiento al mundo real que es donde debe de estar La verdad que es una herramienta muy interesante para sacar esas investigaciones de los laboratorios y llevarlas a la sociedad ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado No podemos darle el mismo nivel de veracidad a un medio de comunicación a lo mejor de ámbito nacional contrastado una firma, una cabecera potente que a un blog no podemos darle la misma veracidad a una persona que a un conjunto de profesionales están elaborando noticias eso ya puede ser un primer punto de partida ¿Cuál es el origen de la noticia? para a partir de ahí poder darle ya una mayor o menor veracidad Evidentemente también existe un sesgo en algunos casos ideológico en otros casos económico los propios medios de comunicación las cabeceras las líneas editoriales o los intereses económicos que de alguna manera permiten subsistir estos modelos de negocio también determinan un poco la línea comunicativa que van a llevar a cabo Yo siempre pongo un ejemplo que viví en primera persona hace un montón de años que yo viajé a Madrid tuve la oportunidad de viajar a Madrid con la que en aquel entonces era mi pareja y coincidió que se celebraba en Madrid la semana del orgullo gay cuando llegamos a Madrid evidentemente había un ambientazo allí tremendo en las calles un montón de gente muy buen ambiente la verdad que no sé si alguien ha tenido oportunidad de disfrutar de esa celebración pero es una celebración que es muy divertida y que merece la pena vivir en primera persona independientemente de tus tendencias sexuales y coincidió que estábamos allí pasamos el día y tal y a la mañana siguiente pues yo fui a comprar el periódico como solía hacer sobre todo en aquel entonces que no había te hablo de a lo mejor de hace 15 años o por ahí que no había a lo mejor esa inmediatez que tenemos ahora en las redes sociales en las que muchas veces uno pues utiliza las diferentes herramientas digitales los clippings de medios de comunicación o aplicaciones como puede ser el flipboard que te va dando acceso a consumo de noticias de los diferentes medios de comunicación y ya te puede estar informado el día a día pues en aquel entonces lo que hacía yo era ir todos los días a comprar el periódico tenía aquella sana costumbre y cuando llego al kiosco me encontré una cosa que me llamó un montón la atención y que me empezó a hacer ya reflexionar esto fue yo creo que hace más tiempo hace 20 años puede ser y era la portada del periódico El País espero que no haya ningún problema en que lo nombre que ponía un millón de personas llenan de color las calles de Madrid y luego sin embargo justo al lado a 5 centímetros en el lineal de los periódicos estaba la portada del ABC que ponía 25.000 gays se manifiestan en la puerta del sol hablaban de la misma noticia hablaban de la misma situación pero desde dos perspectivas distintas y si tú no lo habías vivido en primera persona evidentemente podías entender de una manera distinta lo que lo que había sucedido fue mi primer contacto en aquel entonces con la inocencia de la juventud con que a lo mejor lo que sale en las cabeceras de los periódicos no necesariamente es la verdad es la verdad desde su perspectiva lo cual no tiene por qué ser exactamente la verdad de la realidad de lo que sucede entonces yo siempre intento contrastar siempre intento ver lo que se piensa desde un lado y lo que se propone desde el otro para a partir de ahí intentar llegar yo a mis propias conclusiones no creo en las verdades absolutas y no me dejo guiar por los que pretenden imponerlas realización grabación edición emisión en televisión y streaming producciones y bora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades cuenta con profesionales es frecuente la aparición de noticias sobre empresas que han sufrido un incidente de seguridad por fuga de información las fugas de información pueden llevar asociadas pérdida de clientes deterioro de la imagen y de la reputación de la empresa y pérdidas económicas por sanciones a lo largo de esta guía se desarrollarán ocho buenas prácticas que todo miembro de una organización puede implementar para prevenir la fuga de información en el ámbito de su negocio toda organización debe contar con una política de seguridad conocida por los empleados y de obligado cumplimiento se ha de transmitir y comprender que la protección de la información es importante para toda la empresa para evitar las fugas de información es esencial contar con el compromiso de todos los miembros de la organización en el cumplimiento de dichas normas las empresas disponen de productos y servicios para prevenir y mitigar las fugas de información como filtros de contenidos y de correo cortafuegos control de accesos etcétera sin embargo es responsabilidad de los empleados mantenerse atentos a las alertas de estas soluciones de seguridad para gestionarlas de la manera más adecuada una fuga de información puede ser provocada de forma intencionada pero también puede producirse por simples errores en el almacenamiento de la información este tipo de incidentes puede afectar a datos sensibles almacenados en cualquier tipo de soporte físico no sólo en los soportes internos de los equipos de oficina o de sistemas tomaremos precauciones como el cifrado control de accesos cuando tratemos con los datos sensibles es decir confidenciales protegidos o datos de carácter personal en dispositivos de almacenamiento externos o portátiles y en la nube cuando se trasladan documentos importantes fuera de la organización se debe tener especial cuidado en lo que respecta al robo o pérdida de los mismos además tales documentos deben ser manipulados teniendo en cuenta el nivel de confidencialidad que requieren una buena práctica consiste en cifrar esta información la movilidad conlleva riesgos de acceso no permitido a información almacenada dentro de los dispositivos móviles de la empresa para minimizar este riesgo se deben establecer medidas de seguridad entre las que cabe destacar el control de acceso al dispositivo por contraseña robusta el cifrado de los datos de la memoria del terminal y la instalación de antivirus para prevenir las infecciones por malware para proteger la información almacenada en los sistemas de copia de seguridad es fundamental que ésta esté cifrada y almacenada en un lugar seguro físicamente separado de donde se encuentra la información original asimismo deberemos mantenerla fuera del alcance de cualquier persona no autorizada antes de eliminar o reutilizar un soporte que haya almacenado información sensible de la empresa debemos aplicar las medidas de seguridad necesarias para evitar la recuperación de la información que previamente contuvieron esto incluye los discos duros de los equipos CDs y DVDs o memorias USB existen herramientas de borrado seguro que te facilitarán esta tarea la información que almacenamos en papel también debemos desecharla con medidas adecuadas de seguridad como por ejemplo utilizando destructoras de papel si es necesario utilizar el portátil de trabajo conectado a redes wifi públicas es recomendable no realizar conexiones sensibles como accesos al correo corporativo pues en estas redes la información puede verse expuesta una medida preventiva consiste en utilizar una conexión VPN es decir una red privada virtual para conectarnos a través de redes cuyas seguridades conocemos como las wifi de hoteles o aeropuertos en definitiva la defensa contra la fuga de datos requiere una combinación de políticas que definan las prácticas aceptables y de tecnologías personas y procesos que hagan cumplir las políticas reduciendo al mínimo la probabilidad de un incidente de seguridad aplicando todos estos consejos en tu actividad habrás contribuido a mejorar la ciberseguridad de tu negocio siempre has querido echar una mano te interesa el mundo sanitario si te gusta estar activo y ayudar a los demás con los ciclos de grado medios sanitarios técnico en emergencias sanitarias existen determinados trabajos que te hacen sentir bien son útiles y beneficiosos para la sociedad si tienes este tipo de inquietudes y quieres enfocar tu vida en ese sentido no lo dudes lo tuyo es técnico en emergencias sanitarias una profesión para ayudar a los demás técnico en farmacia y parafarmacia los productos farmacéuticos y de parafarmacia han adoptado un papel protagonista en nuestra vida y el farmacéutico y el técnico en farmacia se han convertido en nuestros asesores y consejeros de salud incluso visitando antes una farmacia o una herboristería que ir al médico técnico en cuidados auxiliares de enfermería los auxiliares de enfermería forman parte de un equipo de salud donde trabajan con otros profesionales sanitarios son los encargados de atender las necesidades del paciente ocupándose principalmente de los cuidados básicos de este es la persona que está al lado del paciente en todas las etapas si te interesan las ciencias de la salud con técnicas especializadas esta es la oferta educativa para la formación profesional superior de sanidad en canarias técnico superior dietética el real fooding está de moda cada vez la sociedad es más consciente de que no solamente se trata de comer sano evitando la ingesta de alimentos que se catalogan como no saludables sino que debe existir una dieta equilibrada y control alimentario que satisfaga las necesidades y particularidades de cada persona siendo por lo que cada vez la figura del técnico superior en dietética adquiere más relevancia pero si realmente lo que te gusta es el trabajo en laboratorio y visualizas tu futuro entre muestras biológicas pipetas y contadores de células la formación profesional también es para ti técnico superior en laboratorio clínico y biomédico con estos estudios formativos se obtienen los conocimientos necesarios para poder realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas interpretando y valorando los resultados técnicos como soporte al diagnóstico clínico u orientados a la investigación clínica técnico superior anatomía patológica y citodiagnóstico el técnico especialista en anatomía patológica es el profesional encargado de realizar necropsias y de procesar biopsias y estudios citológicos a su nivel interpreta y valida los resultados técnicos para que sirvan como apoyo al diagnóstico clínico o médico legal pero y si eres de esas personas a las que les interesa el mundo sanitario pero lo tuyo no es la acción entonces el técnico superior en documentación y administración sanitarias puede ser la respuesta como técnico tendrás un papel esencial en el flujo de la información entre el personal sanitario y con el paciente y serás el encargado de manejar la información referente a historias clínicas y citas diagnósticas para lo cual deberás tener un profundo conocimiento de anatomía fisiología o patología también hay cabida para ti si dentro del mundo sanitario te llaman la atención los grandes y novedosos equipos usados en los hospitales con los títulos de formación profesional siguientes técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear este profesional colabora y presta apoyo en los servicios de radiología o medicina nuclear en los procesos de diagnóstico a través de imágenes radiológicas ecográficas magnéticas o en la aplicación médico-diagnóstica de las radiaciones ionizantes técnico superior en radioterapia y dosimetría este profesional aplica tratamientos de radioterapia siguiendo criterios de optimización del tratamiento realiza la dosimetría física de los equipos de tratamiento según las condiciones del programa de garantía de calidad por último el papel del técnico superior en higiene bucodental es esencial en la actividad de las clínicas dentales donde además de ser el principal responsable de la higiene bucodental colabora activamente en técnicas complejas con el odontólogo y tu función también será educar y promocionar la salud bucodental si tu vocación es ayudar a los demás y te interesa el mundo de la salud aquí encontrarás estudios que te ayuden a trabajar en este sector en el que estamos en constante actualización y que está ofreciendo unas altas tasas de empleabilidad ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Innovación en el sector colaborativo La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información la SISI ha lanzado su propia línea de subvenciones y programas que ayudan a las empresas y autónomos de las islas a transformar y digitalizar su modelo de negocio El Arca de Babel es una de las nuevas empresas que se ha sumado a esta corriente innovadora El Arca de Babel es una empresa que se dedica a ofrecer actividades de co-working y servicios profesionales a emprendedores y emprendedoras en Santa Cruz de Tenerife Nos ha ayudado la SISI de cara a poder impulsar proyectos que nacieron aquí las ideas sin embargo siempre se necesitan recursos no solo económicos sino también de personal que en este caso ha sido la principal ayuda la contratación de personal técnico para dos proyectos en concreto uno para una moneda social que funciona dentro de nuestra comunidad y otro para gestionar el talento o el capital humano que existe en los espacios de co-working que creemos que es un gran recurso que hay que investigar y que hay que analizar El Arca de Babel ha creado su propia criptomoneda con la que operan dentro de la empresa los pagos de servicios entre los miembros del co-working se realizan en esta moneda digital los babeles tienen además una función social La utilizamos para fomentar la colaboración entre los emprendedores que hay en la comunidad y bueno se trata de impulsar un poco pues todo ese trabajo que a lo mejor no se reconoce también dentro del ámbito emprendedor muchas veces colaboras con otro compañero compañera y bueno a través de los babeles podemos darle un valor numérico y una aportación que luego ellos pueden canjear por otros servicios que ofrecemos aquí por ejemplo contratamos un servicio de diseño gráfico un servicio de fotografía y lo remuneramos total o parcialmente en nuestra moneda colaborativa entonces ellos después pueden utilizar ese dinero también en algún servicio bien sea de co-working de sala o de otro servicio de doctora profesional que esté en la comunidad entonces así nos garantizamos como el fortalecimiento de nuestra comunidad o sea nos apoyamos unos a otros a través apoyados en esta herramienta que es la moneda digital las ayudas de la SISI también tienen como objetivo fomentar la contratación de personal cualificado en empresas que hasta ese momento no contaban con un perfil de corte tecnológico o innovador en su plantilla en Arca de Babel la ayuda que hemos tenido de la SISI o la subvención ha sido para contratar personal innovador un IPIC en el año 2019 el de año 2019 y también para el año 2020 entonces la ayuda está destinada para exclusivamente para contratar a un técnico o una técnica asociado a su vez a un proyecto de innovación yo considero que la principal mejora en nuestro caso que somos una microempresa ha sido el poder tener personal técnico trabajando en esta empresa que antes no lo había como tal había personal administrativo que a lo mejor hacía alguna labor técnica pero no había un personal dedicado exclusivamente a un aspecto técnico o a un proyecto de innovación en concreto eso le da muchísimo valor a la empresa y ha hecho que crezca que podamos mejorar en muchos aspectos no solo en el proyecto sino también para la comunicación para darnos más visibilidad para poder generar a su vez otros proyectos de innovación y yo creo que ese es el principal impacto que ha tenido para la empresa además de poder contratar a dos personas más tener dos personas empleadas es un cambio muy importante Marta nos habla desde la propia experiencia ella es una de las trabajadoras contratadas gracias a este proyecto en mi caso que soy mujer soy bueno ya tenía poca experiencia cuando entré en Arca de Babel ha supuesto un impulso para mi desarrollo profesional porque ha sido el primer gran proyecto así que desarrollado y bueno ese ha sido un beneficio que a nivel personal pues que destacó mucho la ASISI además pone al alcance de estas empresas un servicio de asesoramiento profesional conocemos otros instrumentos de la ASISI como es la red SIDE que también nos apoyamos cuando tenemos dudas a la hora de tramitar subvenciones y demás contactamos con ellos para que nos asesoren y a su vez también nosotros si alguien de aquí del coworking necesita ayuda y nosotros tenemos ese conocimiento porque ya hemos tratado más con las herramientas de la ASISI pues les podemos ayudar otro ejemplo de que la innovación puede ser aplicada en cualquier sector también en el colaborativo realización grabación edición emisión en televisión y streaming producciones Ivora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades cuenta con profesionales canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales que nos ayuden a seguir conmigo un saludo para no